La economía china cae un 6,8% desde enero, la primera contracción desde 1976. La Oficina Nacional de Estadísticas informó este viernes que el Producto Interior Bruto de China cayó un 6,8% en el primer trimestre del año, la primera contracción de la economía del gigante asiático desde 1976, lo que confirma los serios efectos causados por la pandemia del coronavirus en el país. La contracción, peor a lo previsto por varios analistas, supone la primera interrupción del inédito crecimiento que la economía china ha registrado en las últimas décadas. Los datos publicados por la ONU muestran que en marzo, cuando la pandemia comenzó a remitir en el país, la economía permaneció bajo una fuerte presión. La producción industrial cayó ese mes un 11%, frente al 13,5% registrado en enero y febrero, mientras que la industria manufacturera lo hizo un 10,2%. Por su parte, las ventas al por menor, un dato clave sobre el consumo, descendieron un 15,8%, mientras que la inversión en activos fijos, como infraestructura, vivienda, maquinaria y equipos, cayeron un 16,1% en los tres primeros meses. Así, el PIB chino se situó en 20.650 miles de millones de yuanes, el equivalente a 2.647 miles de millones de euros, en el primer trimestre de 2020, lo que supone una caída interanual del 6,8%. Los analistas esperan una recuperación en la segunda mitad del año y el FMI pronosticó hace dos días que China evitará la recesión y crecerá en el conjunto del año un 1,2%.